A ver, hola chicas, ¿cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo y bueno, estoy utilizando unos stickers nuevos para este vídeo y quería aclarar una cosa, voy a hacer un pregunta y respuestas que me lo recomendó Lolox, así que en este vídeo en los comentarios poned todo lo que queráis de preguntas, etc, etc, así que si me ponéis preguntas, poned preguntas y en el próximo vídeo haré un pregunta y respuestas contestando y resolviendo todas vuestras preguntas que me hagáis, así que bueno, poned en los comentarios qué preguntas queréis que os haga, o sea, al revés, qué preguntas hacerme vosotros y que yo os responda, así que bueno, solo era eso, para decirles eso y bueno, se me va a dirección, hasta la próxima, espero que pongáis preguntas, bueno, hasta luego